ya están aquí los huevitos de codorniz ricos huevitos pura vitamina puro calcio acércate amigo acércate amiga cómprate estos huevitos que están deli 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 deliciosos huevitos de codorniz pídetelos con su salsita o su ajicito una delicia acércate no te quedes con las ganas cómprate estos huevitos que son muy buenos para la salud además son muy deliciosos acércate cómprate los huevitos de codorniz son ricos son deliciosos nutritivos y al alcance del bolsillo venga venga caballero señora señorita ya llegó la vitamina ya llegó el calcio huevitos de codorniz calientitos recién sancochaditos con su salsita y si quieres su ajicito más que rico huevitos muy recomendado para los niños de la casa para toda la familia cuántos le damos venga venga acérquese no te quedes sin probar estos huevitos de codorniz que están buenazos ya están aquí los huevitos de codorniz ricos huevitos pura vitamina puro calcio acércate amigo acércate amiga cómprate estos huevitos que están deli 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 deliciosos huevitos de codorniz pídetelos con su salsita o su ajicito una delicia acércate no te quedes con las ganas cómprate estos huevitos que son muy buenos para la salud además son muy deliciosos acércate cómprate los huevitos de codorniz son ricos son deliciosos nutritivos y al alcance del bolsillo venga venga caballero señora señorita ya llegó la vitamina ya llegó el calcio huevitos de codorniz calientitos recién zancochaditos con su salsita y si quieres su ajicito más que rico huevitos muy recomendado para los niños de la casa para toda la familia cuántos le damos venga venga acérquese no te quedes sin probar estos huevitos de codorniz que están buenazos ya están aquí los huevitos de codorniz ricos huevitos pura vitamina puro calcio acércate amigo acércate amiga cómprate estos huevitos que están deli 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 deliciosos huevitos de codorniz pídetelos con su salsita o su ajicito una delicia acércate no te quedes con las ganas cómprate estos huevitos que son muy buenos para la salud además son muy deliciosos acércate cómprate los huevitos de codorniz son ricos son deliciosos nutritivos y al alcance del bolsillo venga venga caballero señora señorita ya llegó la vitamina ya llegó el calcio huevitos de codorniz calientitos recién sancochaditos con su salsita y si quieres su ajicito más que rico huevitos muy recomendado para los niños de la casa para toda la familia cuántos le damos venga venga acérquese no te quedes sin probar estos huevitos de codorniz que están buenazos muy bacacass apuntas yo que más allá ¡0 6 6 7 7 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Gracias por ver el video